Y tengo 30 días, me sirven las órdenes, así que me organizo y tengo posibilidad de ir a buscar ayer en el parque. Me parece perfecto, porque una planta ahí que viene o viene para nosotros, para plantar nuestro terreno. Yo que tengo un terreno grande, que tengo ladrillería, me viene al pelo que estoy llevando, buena sombra, para el terreno. Yo soy de la riego de Perú, Ruidiera Irineo, mi nombre, sí, y tengo mi ladrillería en el porvenir. Y mira, hoy está muy parado, si uno tiene que tener capital para moverlo, uno mueve despacito, porque tiene que conseguir todo, y cuesta mucho, cuesta mucho hasta conseguir los materiales. Y se vende, se salva, por ahí vende mi ladrillo. Bueno, ahora tengo a mi hijo que me ha ayudado, nosotros trabajamos en conjunto, mi familia. Y la producción, Mateo, que es a pulmón, hacemos para vender y también usamos nosotros.